El lucho, para llamar a la número 40, último llamado, último llamado para reemplar, número 40. Número 42, con muy buena pigmentación, muy buena expresión, bonita cabeza, buena máscara, buenos ojos, buena línea superior, buena recolocación de la grupa, adelante y atrás, muy bien angulada, muy buena línea inferior. Movimiento amplio, tiende a echar un poco las orejas hacia atrás, buen empuje, siguiente ejemplar, por favor. Una perra mediana, medianamente fuerte, buena cabeza, buena línea superior, buen largo y colocación de la grupa, muy bien angulada adelante y muy bien angulada atrás. Movimiento con la cruz alta, buenos pasos, angulación trasera en el límite, por eso ustedes ven que se cruza un poquitico en el trote las piernas. Bueno, en ese mismo orden vamos a la esquina y una vuelta al trote. Muestra un movimiento mucho más firme y más uniforme, la perra número 42. Vamos a darle la calificación de primer puesto a la número 42. Primer puesto, muy bien. Un aplauso, por favor, para la ejemplar. Y segundo puesto, calificación también de muy bien para la ejemplar número 43.